Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital y bienvenidos a Trucos SS número 25. Hoy vamos a aprender a crear barras de progreso o gráficos de progreso circulares como los que podemos ver por acá. Por ejemplo, estos están muy de moda porque hay páginas que las ponen, por ejemplo, para mostrar skills. En lo particular me parece un poco ilógico porque ¿cómo puedes saber tú cuánto porcentaje exacto sabes de cierta tecnología? En lo particular no me parece adecuado, pero en algunos proyectos tal vez sí sea interesante. Y además como reto, como reto SSS, es súper interesante de hacer estos gráficos. A mí me ha encantado hacerlos, así que quería comentarles cómo se hace. Por ejemplo, acá tenemos tres gráficos. Uno para HTML me dice 70% y la barra me muestra justamente ese progreso de 70%. Es real, o sea, hay un cálculo exacto del 70% del radio. Igual acá 60%, acá 90% con Javascript. Y vamos a aprender cómo se hace con CSS puro. En el taller, en el último E de taller, en el tercer E de taller, estábamos viendo un proyecto que no lo pudimos terminar por problemas técnicos, pero una de las partes de este proyecto era hacer estos gráficos circulares. Así que también este truco CSS es una forma de aportar para que tú solo puedas terminar este proyecto. Así que vamos a comenzar. Yo tengo por aquí en mi HTML, que estoy trabajando con Jade, tengo simplemente tres barras de progreso. O sea, son tres divs nada más. Uno con... los tres tienen la clase circular progress y adicionalmente tienen la clase HTML en la primera, CSS en la segunda y Javascript en la tercera. Nada más. Pero en nuestro caso, lo que voy a hacer es borrar todo esto y me voy a quedar solamente con una circular progress. Nada más. Solamente con una barra de progreso me voy a quedar. Perfecto. Ahorita no veo nada. Y lo que voy a hacer es borrar todo mi CSS. Estoy trabajando con SAS también. Y vamos a hacerlo desde cero. Bien, comencemos. Lo primero que debemos pensar es que para hacer estas barras de progreso necesitamos jugar con muchos aspectos. Hay muchos trucos, mucha astucia implicada aquí. Así que, miren, vamos a tener que usar pseudoelementos, vamos a tener que usar transformaciones, vamos a usar propiedades avanzadas de bordes o de backgrounds, perdón. Vamos a tener que usar degradados. Es complejo, en serio. Este truco sí es complejo. Y luego lo vamos a llevar a un nivel de complejidad mayor utilizando SAS para que sea reutilizable y podamos aplicarlo a cualquier div. Bien, veamos. Circular progress. Lo primero que vamos a hacer es simplemente definir sus tamaños. Vamos a darle 12rem de width, que creo que debe ser unos 180 píxeles, algo así. Hey, 12rem también. Le doy rem y no em porque em es variable si tú declaras otro tamaño de fuente. No quiero que me esté cambiando el tamaño de mi elemento. Vamos a darle un background solamente para que se vea red. Solo para que se vea. Muy bien. Water radius, 50%. Y vamos a darle un margin auto. Muy bien. Ahí tengo mi barra de progreso. Perfecto. O bueno, eh. Tengo la primera etapa de este gráfico de progreso. Bien. Lo que voy a hacer ahora es el background lo voy a hacer con un degradado. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un linear gradient. Y este linear gradient va a ir de el color, por ejemplo, blanco, FFF, a un color también blanco, pero con cierta transparencia. Sería FFF al 20%, por ejemplo. Muy bien, pero le damos las paradas de color 50% y 50% para que haya un corte sólido de color. Y ahí lo tengo. Esa es la primera etapa de mi proyecto. Ahora le voy a dar 0D acá, 0 grados, para que aparezca arriba. Arriba aparezca el color tenue. Muy bien. Esa es la primera etapa. Esta, esta barra en sí, perdón, este degradado es el que va a generar esos cortes de color que van a aparentar que es una barra de progreso. ¿Cómo vamos a hacerlo? Usando pseudoelementos. Miren, vamos a poner position relative acá. Y luego vamos a crear un elemento, por ejemplo, before. Y al elemento before le vamos a dar los mismos valores que tenía acá. Un width de 12 rem, etc. Aunque también le podemos dar width del 100%, es lo mismo, ¿no? Bien, luego eso lo vamos a mejorar con SAS. Simplemente quiero que vean el razonamiento para llegar a esto. Position absolute, top 0, depth 0. Muy bien. Y un background igual red para verlo. Veamos, veamos, veamos qué pasó por acá. Ah, me faltó el content, obviamente. Sin el content esto no se dibuja. Perfecto, aquí está. Y un border radius, border radius de 50%. Muy bien, hasta ahora estamos bien. Ahora le voy a dar yo un padding de 0.5m. Muy bien, se hace más grande como ustedes pueden ver. Pero lo que voy a hacer yo es darle una propiedad que es box sizing, border box, para que el padding se calcule por dentro y no agrande la caja. Border box. Muy bien, volvió a tener el tamaño original. Y ahora voy a hacer un, voy a usar una propiedad muy interesante de background que es content box. Content box lo que hace es que el background solamente aparezca dentro del área en la que debería aparecer el contenido. Es decir, ignorando el padding. Y el padding tenía 0.5m. Y esto es lo que acabamos de crear. Ahora, si ustedes se ponen a pensar, si en vez de red le pongo el mismo color del fondo, que es 1, 1, 1, va a pasar esto. Es muy interesante. O sea, acabo de crear una especie de corona con dos colores. Un color blanco muy tenue y un color blanco puro. Voy a darle acá un font size 2rem. Y obviamente el padding va a crecer, porque el padding se está calculando en función al font size. Y el momento en que el font size es 2rem se duplica, el padding también se duplica, obviamente. ¿Por qué le voy a dar 2rem? Porque en el content voy a escribir un valor. Por ejemplo, voy a escribir el valor del skill. En este caso va a ser HTML5, por ejemplo. Ahí está, como lo pueden ver. Y le voy a dar un color. FFF. Muy bien, muy bien, muy bien. Un text align center. Perfecto. Y lo que voy a hacer ahora es darle un line height. Un line height para centrarlo verticalmente. Pensemos, si tiene 12rem, yo le podría dar 12rem de line height y se va a centrar verticalmente. En realidad se va más abajo, porque no estamos considerando el padding. Si consideramos el padding, tiene un rem arriba y un rem abajo. Por lo tanto, deberíamos darle 10. Muy bien. Ahora sí está centrado perfectamente en la vertical. El detalle es que nosotros queremos que esto comience justo aquí, justo en el corte. Que no comience, que no esté a la mitad, sino que comience en el corte. Porque así es nuestro ejercicio. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente pensar, si 10rem es para que se alinee todo, y yo quiero subirlo, la misma altura del elemento, el elemento mide 2rem. Así que, pues, simple y sencillamente le doy 8rem de line height. Y perfecto, acá lo tengo. Acá lo tengo. ¿No? Muy bien. Entonces, esa es la primera parte. La segunda parte va a ser crear el elemento after. Y el elemento after va a tener también las mismas propiedades. Luego esto lo vamos a optimizar, no se preocupen. Solamente estamos viendo el razonamiento inicial. El content va a tener, por ejemplo, 60%, que sería este, el porcentaje del skill que vamos a mostrar abajo. Todas estas propiedades las va a tener también. Va a tener también un border radius del 50% para que sea circular. Y un background. Vamos a ponerle negro. Ahí está. Lo tenemos ahí. Perfecto. Pero el background lo que vamos a hacer es que va a tener un linear gradient de, en este caso, transparent, hasta el 50%. Y acá vamos a usar el color del fondo para el otro color. Miren. ¿Qué pasó? Uy, acá es coma, no punto y coma. Y de esa manera yo oculto todo lo demás. Pero vemos que no se renderiza muy bien y queda como un pequeño filo. No se está renderizando muy bien. Ok. Entonces, lo que yo debería hacer aquí es simple y sencillamente ponerle un transform scale 1.1 para hacer que crezca un poquitito. Y ya. Listo. Me tapo todo. Y ya lo tengo. Ya tengo la mitad. Ahora, lo que tengo que hacer acá es también darle un text align center, un color blanco. Muy bien. Acá es el 60%. Y un line height para la alineación de este texto. Igual puede ser de 10 rem. O bueno, en este caso no hay padding, así que sería de 12 rem. Pero hay que empujarlo su medida. Entonces, pues su medida es un rem. Sería 13 rem. Y ahí lo tenemos. Perfecto. Entonces, esto es lo primero. Ya hemos creado la mitad. Pero, ¿cómo creamos ese progreso circular? Pues fácilmente. Lo único que tenemos que hacer es girar el elemento principal. Y para eso lo que podemos hacer es usar un transform. Transform. Rotate. Por ejemplo, vamos a girarlo 90 grados. Uy. Me falta el punto y coma. Ahora sí. Ok, giró 90 grados, pero ha girado todo 90 grados. Y yo quiero que solamente gire este... Que solamente gire el elemento principal, el que tenía el degradado entre blanco y negro y los demás. No. Entonces, lo que puedo hacer acá es poner transform en el before y el after. Transform. Rotate. Rotate. Menos 90 deg. O sea, el opuesto para que regrese a su sitio. Muy bien. Y también en el otro. Acá ya tengo un transform. Así que acá nomás pongo, ¿no? Rotate. Menos 90 deg. Guardo. Y ahí está. Ahí está. Ya tengo los 90 grados. Y ahí está mi barra de progreso. Al 50%. Bueno, esto debería decir 50%, no 60. 50%. Y ahí está mi barra de progreso. El resto simplemente es ir calculando. Por ejemplo, yo puedo decir que rote acá... No sé. Que rote, por ejemplo, 120 grados. Pero tendría que acordarme de rotar el opuesto en los pseudoelementos. Ahí está. 120 grados. Bueno, no sé cuánto sea en porcentaje. Pero acá viene la parte interesante. Vamos a utilizar SAS. Vamos a crear funciones y mixings de SAS. Para que esto se calcule automáticamente. Y esto va a ser como magia. Lo primero que vamos a hacer es optimizar este código. Este código está terrible. Está repitiendo muchas cosas. Por ejemplo, el width y el height de 12 rem. Y el border radius se repiten a cada rato. Tanto en el elemento principal como en sus pseudoelementos. Y eso está terrible. Entonces vamos a hacer acá que para el elemento principal, para su before y para su after, vamos a aplicarle estas propiedades de aquí. Perfecto. Entonces ya las puedo eliminar de aquí. El border radius también lo puedo eliminar de aquí. Esto también lo puedo sacar. Y el border radius también lo puedo sacar. Muy bien. Perfecto. Sigue igual. Con eso ya lo optimicé un poquito. ¿Qué más puedo hacer por aquí? El margin auto no. El background no. El position. Estos dos los vamos a mandar más arriba para organizar el código. Muy bien. Listo. Ahora, el before y el after los vamos a optimizar también. Before y after porque tienen propiedades repetidas. Entonces, por ejemplo, el position absolute, el top 0 y el left 0 lo tienen ambos. Entonces vamos a ponerlo por acá y los elimino de esta parte. Perfecto. El color y el text align también lo tienen los dos. El color blanco y el text align lo tienen los dos. Así que lo pongo por acá y lo puedo ir eliminando de esta parte. Y creo que eso es todo. No tengo más manera de optimizar esto. Veamos. Background, padding, box sizing, font size, line height. No, me parece que no tengo más forma de optimizar esto. Así que lo que vamos a hacer ahora es crear una función que me va a calcular en la rotación. Vamos a llamarle. Vamos a crear una función de SAS. Function. Function. Y vamos a llamarle progress. Y al progress le vamos a pasar un parámetro que va a ser el porcentaje. Vamos a ponerlo en inglés. Percent. ¿Ok? Bien. Y lo que vamos a hacer es transformar un porcentaje en grados. Por ejemplo, porque es todo un tema. Si tú dices, ok, yo tengo 75% de conocimientos de HTML5. Ya, pero ¿cuánto es la rotación? Porque todo esto es 180 grados. Tengo que hacer todavía una conversión. Y esa conversión me va a tomar tiempo. Entonces es mejor que esa conversión la haga SAS. Entonces lo que voy a crear es la variable DEG que sería grados. Y esa variable DEG de grados me va a hacer la conversión dividiendo los porcentajes entre 100 y multiplicándolo por 180. De esa manera yo consigo los grados. Vamos a ver. Vamos a sacar la calculadora y vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que el porcentaje es 50. ¿Ok? Entonces 50 entre 100 me da 0.5 por 180 me da 90. Perfecto. 50 por ciento es 90 grados. Obviamente que sí. ¿Y qué tal que si yo digo que tengo 86% de conocimientos en JavaScript? Entonces 86 entre 100, muy bien, por 180. 154.8 sería el grado, la rotación. Muy bien, entonces como ya tengo esto, lo que voy a hacer es retornar. Voy a retornar. Recuerden que las funciones en SAS son para retornar valores. Voy a hacer un return de la variable DEG. La voy a interpolar porque la voy a pasar como una cadena y le voy a pasar DEG después. ¿Por qué? Por lo siguiente, miren. Voy a poner, por ejemplo, acá un div. Al H1, ¿ya? Al H1 le vamos a pasar, por ejemplo, transform, rotate. Y le voy a pasar esta función. Progress. Progress. Y le voy a pasar un porcentaje. Por ejemplo, 20. Y me hace la rotación. Me hace el cálculo. Vamos a ver el HTML. Perdón, el compilado. El CSS compilado. Hoy está comprimido. Un momento, un momento. Vamos a expandirlo. Muy bien, ahora sí. Vamos al H1. Miren, el H1 tiene 36 DEG. 36 DEG. ¿Por qué? ¿Qué operación ha hecho esta función Progress acá? Vamos a sacar la calculadora nuevamente y vamos a ver. La función lo que ha hecho es tomar el valor 20, dividirlo entre 100 y luego multiplicarlo por 180. Sale 36. Pero el valor 36 no sirve para una rotación. Tú necesitas que diga 36 DEG. Por eso es que yo retorno en la función, le hago un return de el valor de la variable DEG más DEG, la unidad. Por eso es que mira cómo sale en mi CSS. 36 DEG, 36 DEG. Sale el valor de la multiplicación, del cálculo, perdón, seguido por DEG, que es la unidad. ¿Quedó claro? Entonces, esa es la razón por la cual mi función tiene esta forma. Perfecto. Entonces, ya he hecho en una función, he metido el cálculo y ya me va a devolver esta función la rotación en grados. Me va a convertir el porcentaje en grados. Perfecto. Ahora vamos a crear un Mixing. El Mixing se va a llamar, ¿cómo era? Circular Progress. Sí, lo voy a llamar igual. Circular Progress. Perfecto. Y este Mixing tiene que recibir una serie de valores para que tú puedas utilizarlo en cualquier momento. Primero va a recibir el porcentaje, el percent. ¿Cuánto? 50%, 20%, 80%. Tú le vas a pasar ese valor. Luego va a recibir el Skill, que es la habilidad HTML, JavaScript, lo que tú quieras. ¿Sí? Luego va a recibir el color, que es el color de frente, para que tú puedas utilizar siempre diversos colores y no estés ceñido solamente a blanco. Y por último vas a pasar el VG Color. ¿Por qué? Porque puede ser que el fondo sea de otro color. Y es necesario que tú puedas, con una variable, poner el mismo color de fondo que tengas acá para que se funda. Porque si es otro color de fondo, esto no se va a ver bien. Se van a ver todas las trampas que hemos hecho, se van a ver porque van a ser colores diferentes. Bien. Por ejemplo, miren, ¿qué tal que el color de fondo acá es 2, 2, 2 y no 1, 1? ¿Ves? Ahora se ven todas nuestras trampas. Son visibles. Por eso es tan importante que el color de fondo coincida con los colores que estamos usando acá. Por eso es que los vamos a pasar como si fueran una variable. Bien. Ahora que ya hemos definido nuestro Mixing, lo que necesitamos es utilizar este valor de rotación. Para eso vamos a crear una variable dentro del Mixing que se va a llamar PROGRESS. Le puedes llamar como tú quieras. Yo le voy a llamar PROGRESS. Y lo que voy a hacer es pasar la función PROGRESS. Y pasarle la variable PERCENT como argumento. ¿Y de dónde saca la variable PERCENT? de el argumento que tú le hayas pasado al declarar el Mixing. Entonces, lo que va a hacer este Mixing es tomar el porcentaje que tú has pasado al incluir el Mixing, al llamar al Mixing y meterlo en esta función que ya hemos declarado antes. Y en PROGRESS se va a almacenar la rotación en DEG. Perfecto. Ahora que ya tenemos eso, lo que vamos a hacer, como ya hemos hecho el ejercicio, simplemente vamos a sacar de estos estilos que son estáticos, vamos a sacar las propiedades y valores que podemos meter en nuestro Mixing. Por ejemplo, en el circular PROGRESS, yo voy a sacar el transform, que es el que rota, y el background, que es el que me da ese efecto, esta diferencia entre un color sólido y un color semi-transparente que me da el efecto de barra de progreso. Esos dos los voy a sacar y los voy a meter en mi Mixing, pero obviamente, en lugar de darle valores estáticos, les voy a pasar las variables de mi Mixing, los parámetros. Miren, en transform vamos a rotarlo, pero vamos a rotarlo lo que indique la variable PROGRESS, esta de acá. Bien, ahora en el background, el background sí va a ser igual, pero acá, en vez de F, 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 vamos a pasar el color, y el color se va a recibir como parámetro en el Mixing, y aquí también el color. Perfecto. Ahora, veamos qué podemos poner en el before y el after. veamos, el before y el after, lo que podemos compartir entre el before y el after, lo único que podemos compartir de las variables es el color. Entonces, vamos a quitar el color de acá, y vamos a ponerlo aquí. Color, se va a tomar desde la variable color, desde el parámetro color del Mixing. Perfecto. Y ahora, uno por uno. En before, veamos. En before, vamos a pasarle como content, como content, el parámetro skill. Y el parámetro skill lo hemos obtenido, pues, al pasarlo acá en el Mixing. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, le quito, le quito esto de acá. ¿Listo? Ahora, el background se va a calcular, este color de fondo se va a sacar del parámetro VG Color. Entonces, también lo tengo que pasar al Mixing. Entonces, en vez de uno, 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 vamos a ponerle VG Color, para que se tome del parámetro del Mixing. Bien. ¿Qué más tenemos en el before que podamos sacar? Esto no, esto no, esto no. Este transform sí, porque es el que indica la rotación. Ok. Entonces, vamos para acá, transform. Y, en vez de poner menos 120 DEG, vamos a poner menos nuestra variable, pero la vamos a interpolar. La variable era PROGRESS, la que me indicaba la rotación. Muy bien. Y, por último, el AFTER. Espero no estar haciendo nada mal. Y que al final, no vaya a ser que al final de todo esto no me funcione. Bien. El AFTER va a tener como CONTENT. El AFTER va a tener como CONTENT. ¿Qué va a tener? El PERCENT, ¿no? Sí. El porcentaje. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a interpolar PERCENT y le vamos a pasar el signo de porcentaje al final. Recuerden que al interpolar una variable, yo la puedo construir cadenas, strings, usando esa variable. Por eso es que simplemente interpolo la variable y pongo un signo de porcentaje al costado. Bien. Bien. ¿Qué más? Ya, quito esto de acá. Este background sí se va a formar también con los parámetros del mixing. Así que lo saco de acá y lo voy a poner por aquí. Y veamos. El background es transparente. El transparente se va a quedar transparente, pero este 1, 1, 1, sí va a ser el VGCOLOR. VGCOLOR. Perfecto. ¿Qué más? Por último, este transform. Sí, definitivamente tengo que tomarlo de los parámetros del mixing. Veamos acá. Transform el scale se queda así, pero esto sí se va a tomar de la variable PROGRESS. Ya, perfecto. Entonces ya tengo el mixing y vamos a cruzar los dedos y ver si funciona. Yo lo que voy a hacer aquí es darle a este circular PROGRESS la clase HTML. Y vamos a ver acá. A la clase HTML le voy a pasar el mixing include circular PROGRESS. Y este circular PROGRESS recibe cuatro parámetros. El porcentaje, el skill que es la habilidad, el color y el color de fondo. Veamos si funciona. Vamos a darle 70% de PROGRESSO, de porcentaje. 70%. Vamos a darle HTML5 de skill. Vamos a darle color de fondo. Por ejemplo, orange. Perdón, el color de frente. Y el color de fondo, el mismo del body. 1, 1, 1. Vamos a ver si funciona. Crucemos los dedos. Guardo. Y funciona. Lo que voy a hacer adicionalmente acá es que el before va a tener un text transform uppercase. Ahí está, para que esto se muestre de esta manera. Y esto está perfecto. A ver, vamos a duplicar esto. Y vamos a crear otro que sea CSS. Y vamos a hacer lo mismo. CSS. Y le vamos a pasar el mixing. Include circular PROGRESS. Y pasamos nuestros parámetros. Vamos a decir que en CSS yo tengo 200% de habilidad, pero no hay 200%, es mucho. Vamos a pasar 99%. Luego, el skill. Que es CSS en este caso. Luego el color. El color para mí va a ser, por ejemplo, un blue. Pero lo voy a aclarar. Le voy a dar un lighten blue al 20%. Y por último, el color de fondo para que se funda. Va a ser 1, 1, 1, igual que el fondo del body. Ahí tengo mis CSS, 99%, ¿no? Vamos a darle menos. Vamos a darle para que se vea, ¿no? Vamos a darle 87%. Ahí está. Y miren cómo automáticamente Sass me calcula la rotación. Me imprime el porcentaje acá. Me imprime el skill acá. Esto es una maravilla. Con 0, 0, 0 dolor. Vamos a hacer uno más. Vamos a hacer dos más. Uno para JavaScript. Otro para PHP. Y vamos a ver. Para JavaScript. Para JavaScript. Vamos a hacer lo mismo. Circular. Circular progress. Y vamos a decir que mis habilidades son de 80%. Siento que el skill es JavaScript para que se imprima. El color, en este caso, va a ser yellow. Y el color de fondo igual, 1, 1, 1. Guardo. Y ahí está JavaScript. Uy, pero ahora es muy grande. Muy, muy grande. No había contado con eso. Vamos a poner JS. Ahí está. Ya ustedes pueden mejorar este ejercicio para que, pues, no se desborde, ¿no? No había contado con eso. Se me chispoteó. Y por último, PHP. Y voy a decir que mis habilidades son del 50%. Mi skill es PHP. El color va a ser purple, por ejemplo. Y 1, 1, 1, como siempre. O vamos a poner un lighten. Purple al 10. Y ahí tengo PHP. Vamos a darle un poquito más. 20. Y ahí tengo PHP. Perfecto. Lo último para este ejercicio sería, simple y sencillamente, por ejemplo, meterlos todos en un contenedor. Skills, le voy a llamar Skills. Y le voy a dar un pequeño estilo a Skills. Va a ser un Display Flex. Un Flex Wrap. Wrap para que salte a la siguiente línea. Perfecto. Y un Margin Top de 2M. Perfecto. Y yo creo que con esto ya está. Y ya tú puedes seguir jugando. Por ejemplo, vamos a poner Python o Ruby. Ruby. Python. Mis conocimientos en Ruby son del 0%. Así que. Pero no le voy a poner 0 porque. Vamos a darle Ruby. Y vamos a pasar el Mixing. Include Circular Progress. Y mis valores van a ser, por ejemplo, 20%. Suponiendo. Porque mis conocimientos de Ruby son 0. El lenguaje. Ruby. El Skill. El color. En este caso vamos a pasarle un color. Por ejemplo, Green. Y el color de fondo que ya sabemos siempre. 1, 1, 1. Creo que cada lenguaje tiene un color característico. No me he tomado el tiempo de buscarlos. Así que. Así nomás por ahora. ¿Qué pasó? Ah, puse un punto y coma acá. Ahí está. Perfecto. Pero vamos a darle un Lighten para que se vea más bonito. Lighten 10. 3, 15 para que se vea más bonito. Perfecto. Y por último, un Python. Y con eso terminamos el ejercicio de hoy. Voy a pegarlo. Y vamos a decir que en Python mis conocimientos son 15, ¿ya? Python. Python. ¿Y qué color le pondré acá? Un color, por ejemplo, Red. Ahí está. Perfecto. Lo que yo podría hacer acá es bajarle el tamaño de fuente en Before. Por ejemplo, 1.5 o 1.8. El detalle es que está vinculado el tamaño de fuente con el ancho de acá. Por eso es que no es tan fácil cambiar el tamaño de fuente. Si yo cambio el tamaño de fuente, cambia más cosas. Pero creo que ahí está bien. Y listo, amigos. Eso ha sido todo por el Trucos CSS de hoy. Miren qué interesante yo puedo crear con mucha facilidad utilizando los mixings. Barras de progreso circular que automáticamente calculan la rotación en grados. Miren, si CSS no es 70, ahora ya sé 89% de HTML5. Pongo solamente 89. Y miren cómo automáticamente me calcula la rotación. Esto es genial. Esto es magia negra. Bien, amigos. Eso ha sido todo por el Trucos CSS de hoy. Espero que el E de taller del sábado anterior ya lo puedan estar avanzando el ejercicio con este video. Voy a hacer otros videos en los días que quedan de la semana para que ustedes los puedan aplicar y ustedes mismos terminen el ejercicio. Igual este sábado volvemos a hacer el nuevo E de taller y terminamos ese ejercicio sí o sí, pero ya sumando los conocimientos que hemos visto en estos días. Recuerda que puedes suscribirte al canal de Escuela Digital para recibir todos los videos que estamos publicando diariamente. Abajo del video hay un botón que dice suscribirse. Le das clic ahí y no te vas a perder en ningún video. También puedes seguir Ejero Digital en nuestras redes sociales en Facebook y Twitter que están abajo en la descripción del video. Puedes seguir Escuela Digital por ahí y seguimos conversando de estos temas durante la semana. Adicionalmente puedes escribirme a escueladigital.p slash contacto para contarme sobre tus proyectos y hablar de negocios. Quizás necesites que yo te dé una mano, te apoye en algún proyecto o quizás requieres que yo desarrolle un proyecto completo para ti o tal vez estás buscando a alguien que te dé una asesoría o un curso o una capacitación en HTML5, CSS o JavaScript. Si es el caso, escríbeme por ahí y conversamos de negocios. Para cualquier otra duda que no sea comercial, me escriben por redes sociales y también conversamos por ese medio. Yo soy Álvaro Felipe de Escuela Digital. Este fue el Trucos CSS número 26 y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!